Bueno, estamos en memoria de Phoenix Y hoy vamos a estar trabajando de mecánico Y me he comprado un admiral Para el trabajo yo con un auto que corre bastante rápido Aunque yo lo tengo con un skin de kuruma blindado Pero sigue siendo un admiral, así que... Mando y entra y comenzar Música Bueno, acá estamos con el primer cliente Tiene un error final, aunque ustedes ven un Audi Porque es la skin que las puse Y lo vamos a reparar por 200 ya que el carro vale un repuesto Y nos dice que le reparamos rápido porque tiene prisa Así que nos vamos a apurar Y ya casi terminamos Y bueno, ahí está, lo reparamos Y bueno, ya se va Y nosotros vamos a subir a nuestro vehículo Y vamos a seguir buscando gente a la que reparar Y bueno, ahora voy a hacer un corte Porque si no se me va a laguear Además para no saltar en algo el video Y reparar bastante, así que bueno, hago un corte y ya volvemos Bueno, volvemos del corte Acá estamos cargando gasolina Porque el coche lo acabo de comprar y no le cargue gasolina Y siempre viene con la mitad O sea que vamos a cargarlo al máximo Porque es un Es un trabajo el cual depende Del auto tuyo Y de Y también depende también de los usuarios Así que vamos a cargar porque vamos a tener Que recorrer bastante para reparar bastantes personas Así que bueno Vamos a cargar al máximo Y vamos a seguir buscando más personas Y ver cuánto ganamos al final del video Que bueno, me gasto unos 5000 en repuestos Así que espero ganar Bastante Tendría que ganar unos 10.000 Pero no creo que gane eso Porque no voy a cobrar tanto por ciertas reparaciones Así que bueno Vamos con el siguiente cliente Bueno, acá estamos con el siguiente Esta es otra de Regina Así que estamos teniendo una ganancia de 200 Otra vez Vale un repuesto Y bueno, de momento estamos ganando poco Pero lo bueno es que con estos autos Son fáciles hacer la cuenta Y es que cada repuesto vale 100 O sea que un repuesto le tienes que cobrar el doble Que sería 200 Aunque con ciertos autos que valen por ejemplo Un DFT tendrías que cobrar 10.000 Pero la gente te suele Los mecánicos te suelen cobrar 5.000 Que uno no quiere pagar tanto Pero si quieres tener que ser una ganancia de 100 Podrías estar cobrando unos... Ciento Bueno, aquí un tipo me vendió chaleco Pero como soy nivel 1 porque esta cuenta nueva Algo que se me olvidó de decir Me la creé para este video Ya que en el servidor principal El servidor principal El no quería hacer eso Así que bueno Acá estamos reparando otro Justo había cortado el video Así que bueno ahí terminé la frase Y bueno este tiene un clover Que también vale un repuesto Bueno lo acaban de atropellar Y ahora estamos reparando a la nana Bueno bueno Ya lo estamos terminando de reparar Ahí lo reparamos Y ahora vamos con el siguiente Bueno acá tenemos otra Este tiene una Regina Y vamos a repararle por 200 Porque el repuesto va lo único Y bueno Acá me lo está diciendo gracias Vamos a ponerle En los de I.I.C.A. se están disparando No se porra Que parece que están pvpando Acá uno está con... Deezer y el otro creo que... Lo vi con escopeta Normal no llegador Bueno Y bueno le voy a poner este... Que se cuide porque a lo mejor Está en pvp... Bueno no se por qué se acaba de dejar Ahí le acabo parando Ah bueno... También estaba pvp... Hay otro que quiero que lo repare Pero... Yo creo que voy a seguir de largo Porque o sea se acaba de bajar y se fue Además me están adhiriéndo el lobo Así que vamos a irnos... Al pain que está cerca de acá Y luego vamos por otro cliente Vamos a repararlo Y nos vamos a quedar con unos 400 Ahora sí Bueno acá estamos con el nuevo cliente Estamos... Con otro que... Con un admiral Que el admiral también vale un respeto Así que vamos a repararle Por lo siento Estamos esperando a que acepte Bueno ahí acepto Y bueno Ahí me salió mal un macro ahí Lo estamos poniendo Voy a tratarle en este servidor Para llegar lo mayor posible O sea acá acabo de usar el comando de... Para que... Pues no sé... Y bueno nos seguimos Nos continuamos con el siguiente Acá estamos con un camionero Así que... Vamos a repararlo por 500 Porque en realidad tengo que cobrar 200 Pero ahí viene el tipo Y justo hice la cuenta tarde Así que... Lo voy a reparar por 500 Para no perderlo Y menos mal que tiene el comando preparado Porque el juego lo que hace Es que el último que te ofrezca Es el que le aceptes O sea que si lo ofre... Si no acepto de rápido Y este le ponía en comando Para repararme Lo iba a ganar Pero bueno Él ya se va a retirar Acá... No sé que le pasa al camionero Pero se está poniendo a bailar Pero bueno Ya lo reparamos Lo subimos a nuestra Unidad Y vamos con otro cliente Y vamos con otro cliente Bueno... Había un acero disparando del camionero No se... No llegaron a averiguarlo Porque luego... No se por qué se fueron Porque no estaba ni la policía Ni nada Pero bueno... Al final lo averiguaron Así que... Salió bien la reparación que le hice Bueno... Aquí estamos con otro clover Esto... Van a ser... Un repuesto Así que le vamos a cobrar 200 Me he puesto un macro Para revisar Ya que... Reparar... Me lo iba a poner Pero al final no lo puse Pero sí me puse uno Para revisar Que después lo vamos a estar cambiando Porque en el próximo video En nuestra cuenta Quiero que sea el nivel 2 Porque quiero hacer un video Trabajando de médico Y necesitamos el nivel 2 para eso Pero bueno... Para mecánico Lo que hice fue jugar Una obra de cosechador Así que conseguí un ramo de flor Y bastante plata Con eso compré los repuestos El admiral También lo tomé Y bueno... Compré 50 Que es lo que se debe comprar Si podés comprar lo máximo Hazlo Pero como no tengo mucho dinero Pues le compré lo mínimo Así que bueno... Le vamos a poner Que tenga un buen día Y bueno... Vamos a seguir Yo creo que voy a tener Que ir a reparar No me fijé la vida del Miro Porque me caí por una montaña Para llegar a este cliente Y sí tenemos 600 Así que bueno... Voy a ir a reparar Así que... Vamos a hacer otra Bueno... Acá estamos de vuelta Estamos... En otro día Porque ayer Terminé de grabar Y ahora estamos grabando de vuelta Para ya completar con el video Así que esperamos que hoy Lo podamos completar Y podamos reparar Para más personas Y después la ganancia final Bueno... Acá estamos con un camionero Lo vamos a reparar Lo vamos a reparar Por 600 Ya que son 3 repuestos Y cada uno vale 100 Así que le cobramos el doble Que son 2 Vamos a ver Si acepta Porque... Bueno... Con el Clover No tenía plata Y le tuve que cobrar 20 Pero este... Si tiene Lo vamos a pedir Los 600 Y le vamos a pedir primero Que abra el capó Que bueno... No sabe cómo Ahí le dijimos Que con verra Abrir el capó Ahí está Y bueno... 3 repuestos Así que vamos a reparar Por 600 Y a ver si acepta Y a ver si acepta Bueno ahí aceptó la reparación Y bueno... Es que... Si subes de nivel en esto Podemos repararnos rápido Y... Pero el nivel en el que estamos Reparamos lo más lento Acá uno me está ofreciendo chaleco Que bueno... Le voy a decir que me vende Aunque no sé si lo voy a poder comprar Porque soy nivel 1 Y creo que no se puede hasta el nivel 2 Pero vamos a ver Ahí vamos a decir que sí A ver si podemos Aceptar protección Bueno... No se puede porque soy nivel 2 Nada... Me hubiera gustado comprar ese chaleco Porque tampoco tengo creo que Para seguir marchando Bueno nos vamos a ir El tipo creo que se de acá Se quedó rayado No está entendiendo Porque me voy Debe pensar que... Que lo compré Y bueno... Lo peor es que me puso gracias Por su compra Y no se lo pude comprar Porque era nivel 1 Pero bueno... Vamos a seguir... Vamos a ir en busca de más clientes Así que hacemos otra corte Y volvemos cuando encontremos Un nuevo cliente Acá tenemos otra... A esta le reparamos por 1.100 Porque son 10 repuestos Así que en total es una ganancia De 100 Ya casi terminamos de repararlo En realidad tendría que cobrar Unos 2.000 o 2.100 Que es el doble Pero no sé si lo voy a aceptar Así que en total Como no es un trabajo El cual voy a hacer Como definitivo No importa cuánto cobremos Así que bueno... Ahora vamos... A buscar más clientes Así que... Otro corte Y como digo siempre Ya regresamos Bueno... Acá estamos reparando Otro camionero Que... No tenía plata para 600 Dijo que lo necesitaba Para algunas deudas Ando a saber si es verdad Pero bueno... Me aceptó 400 Así que... No estamos teniendo una ganancia Pero bueno... Al menos le cobramos Una buena cantidad Porque... Son 200 menos Pero... Aún así tenemos la ganancia De todas formas Ya perdimos ganancias En dos reparaciones Así que bueno... Esto no es nada Bueno... Acá estamos reparando Un bullet Un auto que pensé Que iba a ganar bastante Pero no... Como es un auto con FZ Vale un repuesto Así que bueno... Le cobramos los 200 Entonces... Y bueno... Le reparamos a este Y yo creo que vamos a ir Con el último Y ya terminamos El video aquí Así que bueno... Ahí lo reparamos Le decimos suerte Y nos retiramos Bueno... Justo cerca de acá Me encontré una Pero ya había cortado el video Lo hubiera hecho seguido Pero no sabía que tenía Uno por aquí nomás Y bueno... Este tiene un clover Que bueno... No gano mucho Porque el clover No pide muchos repuestos Pero bueno... Siempre... La ganancia está... Bueno... No voy a... Al final no gané Los 10.000 que dije Pero es porque no me gasté Todos los repuestos Además... Estos 2.000 los voy a invertir en más Para... Porque yo creo que voy a hacer Una parte 2 Así que bueno... Vamos a ir a mecánico Y despedimos el video Acá estamos llegando a mecánico Vamos a gastar estos 2.000 De ganancia En más repuestos Que bueno... Voy a comprar unos 20 Y nos quedamos con 700 ¿Por qué? Pienso hacer una segunda parte De este video Si es que les gusta Así que apoyennos Bueno... Acá me quedo... Acabo de subir sin querer Vamos a cerrarlo Ahí está Y bueno... Vamos a poner... Ver... Comprar repuestos Y nos vamos a comprar unos 20 Que son unos 2.000 pesos Y después vamos a ver En la segunda parte ahí Si nos podemos gastar todo Para ver cuál es la ganancia Y el próximo video Que con esta cuenta Seguramente sea de ambulanciero Que es otro trabajo Que quiero tener Pero antes de este Tengo un video preparado Para el canal principal Pero... Hasta acá voy a dejar el video Espero que les haya gustado No olviden darle like Y suscribirse Para más Ya saben que me están apoyando Un botón Y... Sin más que decir Aquí se pide De Peter Pan Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima